hola qué tal amigos amigas coleccionistas bienvenidos en esta ocasión les traemos el top 10 de figuras de iron man votadas por todos ustedes el criterio de stop se basó en el diseño de la figura y su popularidad entre los coleccionistas muchas gracias a todos los que participaron en esta dinámica sin más comenzamos empezamos este top con el invencible iron man de la línea de marvel legend series 3.75 esta figura salió en el 2018 en general es una figura sencilla pintura articulación y detalle agregándole una cuchilla en el brazo derecho ganó mucha popularidad gracias a la película de avengers infinity wars debido a que en una escena iron man aparece con una cuchilla similar lo demás es historia puesto número 10 ahora en el puesto número 9 llega la mark 1 versión cómic una figura clásica empezamos con el color metálico en todo su cuerpo con detalles como remaches golpes de daño de batalla buena articulación haciéndola fácil de manipular y posar una figura de calidad recomendada sí o sí puesto número 8 silver centurión de la línea marvel universe y iron man 2 quien no conoce la armadura de silver centurión así como en el anterior puesto esta figura parece ser sacada directamente de los cómics ya sea su versión plata su versión blanca una figura con un diseño fenomenal y un pintado super clásico no le pide nada a las figuras actuales y hoy sigue siendo vigente como una pieza cotizada ahora número 7 tenemos la versión de iron man de los cómics de la línea de iron man 2 ya sea con la máscara con picos o la normal es un fiel diseño al 100% calcada directamente desde los cómics el diseño del traje la hace una figura delgada tiene muy remarcada su musculatura guantes y accesorios en todo su traje metálico imprescindible para tu colección del hombre de hoja lata y ya en el puesto número 6 llega iron man advanced armor de la línea de iron man 2 esta armadura es sensacional comenzamos con un molde lleno de detalles tanto en piernas pecho y espalda la articulación que maneja es fenomenal a diferencia de las otras armaduras de la misma línea el molde está bien adaptado y bien logrado transmite toda la esencia del personaje haciéndolo una adquisición formidable número 5 iron man tony stark de la línea marvel universe esta figura fue un santo grial en su época todos los coleccionistas peleaban por tener la figura de iron man con la cabeza de tony stark y es que a la fecha no existía algo referente a tony stark sin armadura lo que la hacía una figura poco común en cuanto al molde cabe resaltar que es un reuso de la misma figura de iron man que utilizaba por allá del 2010 pero lo que la hacía brillar era su máscara removible una genialidad en su momento digna para sus colecciones posición número 4 la armadura marc 2 versión película de la línea de iron man 2 así es este lugar la ocupa esta figura llena de detalles por todos lados empezamos con el molde de la figura toda su armadura tiene un relieve tanto de la unión de la armadura como en sus remaches su diseño se basa totalmente a la de la película pero lo que la pone en esta posición es el pintado que lograron darle delineando cada contorno en color negro y hasta pintando los pequeños botones y remaches que tiene la armadura cabe resaltar que la articulación es buena y puedes lograr dinámicas poses heroicas con ellas 100% recomendada en la tercera posición llega la marc 42 y marc 43 un puesto empatado por estas grandes figuras que tienen el mismo molde pero diferente pintado la marc 42 salió en el pack hall of armor de iron man 3 y desde siempre ha sido súper súper cotizada la marc 43 salió en un pack doble con nick fury de la película era de ultrón pero de las dos armaduras el pintado de la marc 42 está a otro nivel con ese característico dorado en varias partes de su armadura y ligeros tonos de plateado sobre ella y el molde está plagado de detalles en cada centímetro de la figura puesto número 3 ya en el segundo lugar nos llega el iron man ultimate de la colección de iron man 2 lo mejor de lo mejor esta figura está inspirada en su versión de iron man del universo ultimate y vaya pedazo de coleccionable una figura llena de detalles en toda su armadura junto con un cambio de cabezas la pintura y tonalidad están muy bien aplicadas y las articulaciones destacan de entre todas una adquisición que hasta hoy en día sigue siendo súper cotizada y cara de conseguir y antes del puesto número 1 tenemos estas menciones especiales otra figura cotizada y difícil de conseguir es la armadura de vibranium del pack armaduras de tácticas avanzadas de la línea de iron man 2 figura basada en la armadura que utilizó por un tiempo el capitán américa la cual tiene una patriota paleta de colores y un escudo de vibranium que le queda fenomenal la siguiente armadura es la holográfica mark 6 del pack triple grupo de prueba algo que la caracteriza es que esta versión es totalmente traslúcida y algo genial que puedes hacer con ella es ponerla contra luz y ver toda su estructura interna de la figura sin censura un gran detalle que no todas las figuras tienen y por último agregamos la armadura de mark 6 de la marca revolt mini una armadura sin punto de comparación tanto como accesorios y pintura y lo más destacable la gran variedad de articulación y alcance de la misma súper recomendada y ahora en el puesto número 1 de este top estamos hablando de la armadura mark 1 versión película de la línea de iron man 2 una fenomenal armadura en primer lugar el molde y el detalle que es plasmaron en cada centímetro de la armadura no sólo se limitaron a la impresión pudieron lograr dar esa sensación de que la armadura está hecha a pedazos de lámina ensamblada la pintura que aunque casi se anula pintaron lo que tenían que pintar dándole un acabado en óxido y suciedad exacto y por último la articulación que aunque no es la mejor es la necesaria la que ocupa la figura pocas figuras logran transmitir la esencia del personaje y créanme ésta cumple su cometido con ustedes el top 10 de figuras recomendadas de iron man votadas por todos ustedes y bien amigos muchas gracias por ver este vídeo comenten cuál es tu top de armaduras de iron man suscríbanse dejen su like y únanse a la comunidad de 3.75 por excelencia compartan estos excelentes vídeos les envío un saludo y nos vemos en la próxima